A hombres esclavizados que pueden estar sentados en estos asientos, en una caverna como esta, se les inyecta una visión del mundo de la cual estarán atrapados y no podrán salir jamás. Ahora, si uno de estos hombres sale de esa caverna y ve la realidad y la luz del día le muestra una realidad distinta y ve que con eso puede terminar con la esclavitud de sus viejos compañeros de caverna, este hombre intentará regresar a la caverna y comentarle a sus viejos compañeros de esclavitud cuál es el camino. Lo interesante del video es ver cómo reaccionan sus compañeros de esclavitud. No podrán creerle, reaccionarán, lo agrederán, finalmente lo terminarán matando y crucificando. Esa es un poco la alegoría de la caverna que retrae con figuras de Matrix, pero que es muy interesante para esta charla. Nos convoca acá un sistema tributario para lograrlo, como si este sistema tributario para lograr una sociedad de hombres libres, igualitaria y fraternal, fuese una cosa nueva. Y precisamente lo que yo quiero demostrar a través de esta charla es que esto es absolutamente viejo, que es el primer régimen que ha existido en la historia de la humanidad, que va con el hombre en su estado natural, el hombre en estado de naturaleza, como dice Thomas Hobbes, no se matan unos a otros, cooperan, conviven, y todo inicio de una sociedad trae consigo este sistema tributario para lograr libertad, igualdad y fraternidad. Por lo tanto, está claro que lo que se hace es quitar de las cavernas y de los antros de estudio y del derecho de la economía y de la historia estos principios para poder sustentar un sistema jurídico jerárquico o lo que Fred Harrison llamará la cultura predadora. Entonces, lógicamente, al desplazar este conocimiento de nuestros ambientes académicos, lo que tenemos es una sociedad terriblemente desigual. De esa desigualdad surge estas situaciones que son muy comunes en América Latina. Eso, por ejemplo, es el barrio Morumbí en San Pablo, pero si fuésemos a ver Río de Janeiro, ese país fantástico que es Río de Janeiro, realmente el paraíso en la tierra, vamos a ver una línea costera con edificios como ese, como esos, lleno de edificios, una belleza realmente, pero detrás de los morros 900 favelas tendrán 50 kilómetros de diámetro. Ese es el grado de desigualdad y de conflicto que vive Brasil hoy, pero es el mismo que vivimos en la Argentina. Yo vivo acá en La Plata y para venir para acá tengo que ir pasando un country, una villa, un country, una villa, un country, una villa, interminables hasta llegar a Buenos Aires. Bueno, por supuesto, la desigualdad es la madre de todas las violencias. Por eso me vino muy bien la charla de Fred Harrison ayer, porque coincido con él que todas estas situaciones lo que traen son guerras civiles. Y las guerras civiles, la única forma de parar una guerra civil es a través de una guerra entre naciones. Por eso está tan cerca esa posibilidad de una tercera guerra mundial. La única forma que tienen los estados de parar la guerra civil, es decir, la autodestrucción, es tratar de enfrentar a un país vecino. Por favor, la siguiente. El resultado no puede ser otro. Ustedes dirán, bueno, ahí están las consecuencias, ¿eso qué es? ¿Eso es San Pablo? Y puede ser. ¿O es Río de Janeiro? Y también puede ser. Pero quizás sea Los Ángeles, como pasó hace un par de años. Las afueras de París. Pero sin embargo, esas fotos son de hace un par de meses en Londres. O sea que nadie escapa de esto, por más que no haya villas miserias en Londres ni en París, el camino al infierno y esta transformar al paraíso en un infierno, se da a través del ordenamiento jurídico que se implemente en la sociedad. Por favor, la siguiente. Fíjense que en el 400 ya San Agustín decía, la historia es esencialmente hablando la lucha constante entre dos ciudades, dos sistemas jurídicos. Una que es que conduce a la ciudad de Dios, es decir, a ese ordenamiento social que genera libertad, igualdad y fraternidad. Y la otra es a la civita diábolo, que es esta sociedad que exactamente cunde la esclavitud, la desigualdad y la guerra civil. Por favor, la siguiente. Entonces, estos acontecimientos han sido tratados muchas veces en la historia de la humanidad, porque este pasar de un orden jurídico correcto a uno incorrecto, se dio en los egipcios, se dio en los griegos, se dio en los romanos, y se vuelve a dar en el... Yo traigo a consideración a Carbaud Sabinier, que en su escrito sobre la vocación de nuestro tiempo, de nuestro siglo, por la legislación y la jurisprudencia, escrito en el siglo XIX, ojo, no vio lo que fue el siglo XX. Y puse la fecha más o menos para que veamos que en 1850 pasaron muchas cosas. Y él dice entonces, en ese escrito, la próxima. Bueno, dice, un código, quiero aclarar que la palabra código, genético y evolución son tres palabras que nacen de las ciencias morales. Son precisamente recogidas por Darwin para explicar los procesos biológicos, y lamentablemente Darwin no solo las toma de los moralistas escoceses, sino que las secuestra, se las arranca y se las lleva, parece que para siempre, a estas palabras. Pero fíjense lo que era un código para los moralistas escoceses. Dice, un código no debe contener sino los principios de donde emanan las decisiones de las especialidades, porque la ciencia del derecho como la geometría subsiste sobre principios fundantes y fecundantes. Es claro que si Carbos Sabinier hubiese, en vez de decir esto en el año 1850, lo hubiese dicho en 1950, el hombre hubiese dicho porque la ciencia del derecho como la ciencia biológica parte de principios generadores de genes que generan toda una evolución de distintos subsistemas, culturales, económicos. Y fíjense que ustedes, que esto fue claramente desarrollado, profundamente desarrollado por la biología, ya que nosotros tenemos en cada uno de nuestros millones de células, en todas, el mismo cromosoma. El mismo cromosoma que se replica en cada una de nuestras células, pero cada una de nuestras células va a tener funciones totalmente distintas. Por eso es de ese principio fundante y fecundante que generará distintos órdenes en nuestro cuerpo, en toda la biología, pero que tenía la misma función en el orden jurídico. Así que, por favor, la siguiente. Quien interpreta esto de forma fantástica es nuestro Juan Bautista Alberdi, que dice que la declaración de derechos, ustedes fíjense que en la Constitución Argentina, Juan Bautista Alberdi pone esos seis genes en la declaración de derechos. En la declaración de derechos, en el artículo 14 al 20, él guarda esos genes del cual van a evolucionar todos los órdenes económicos, políticos, sociales, culturales. Entonces dice, y esto es muy importante, dice, la declaración de derechos debe ser una fortaleza inexpugnable por todos sus lados. Fíjense que está pidiendo para la declaración de derechos lo mismo que hace la célula con los cromosomas, tiene un núcleo y una membrana nuclear que los protege a toda costa de cualquier alteración. Esto es lo que estaba pidiendo Juan Bautista Alberdi para la declaración de derechos. Para evitar, dice, que unos hombres en nombre del Estado puedan atacar a otros hombres. O sea, si, y entonces, él dice, he puesto en el artículo 14, en el derecho a trabajar y usar y disponer de su propiedad, o sea, del fruto de su trabajo, un cerrojo de hierro a los avances del socialismo. Esto también lo dice así porque él vivió, esto lo escribió más o menos en torno a 1850. Pero si hubiese vivido unos años más, hubiese dicho de los avances del socialismo y del capitalismo, que iba a necesitar romper esa libre disposición del fruto de su trabajo para castigar la libertad y cercenar la libertad del hombre a través de los impuestos. Entonces, y esto es muy importante, después dice, pido a la política del futuro mantener inalterable este ADN de la civilización para la continuidad de la paz y el progreso. Bueno, por favor, ¿podés mandarla para atrás? No. Bueno, para que esto biológicamente funcione, debe estar integrado con el artículo 28, que es el principio de no contradicción, por lo cual, cada ley que se sancione, debe hacer como hace el ADN, replicarse sobre ese ADN genético, sobre esos seis artículos, para que ninguna ley que se redacte pueda contradecir esos principios de orden. Esa función finalmente sería controlada a través del control judicial de constitucionalidad. Por supuesto, y ahora sí, podemos avanzar. Dice Juan Bautista Alberti, miren qué interesante, dice, el derecho tomó entonces para mí un atractivo igual a los fenómenos más picantes de la naturaleza. Él estaba viendo que había una semejanza entre el derecho natural y que aquello que había estudiado en los códigos lo alejaban de ese fenómeno. Y que todo debía ser motivo de investigación, de proponer y de avanzar con el mismo método científico que usan las ciencias biológicas hoy. Él no vio el desarrollo del método científico de las ciencias biológicas. Y es cierto que las ciencias sociales han tratado de imitarlo, pero realmente el resultado ha sido extraordinariamente escaso, por no decir nulo. La próxima, por favor. Bueno, como contrapartida a esto y lo que él ya está viendo, seguramente que a raíz de la redacción del Código Civil francés, el Código Napoleónico, y dice, los códigos se han transformado en una especie de programa legal de gobierno por el cual el Estado deroga todo lo que no está en él. Es decir, pasamos de la situación anterior del imperio del derecho que regulaba las acciones de unos hombres para que en nombre del Estado no puedan atacar a otros hombres, el imperio del derecho, el derecho estaba por sobre los gobernantes, a esta situación que genera el imperio de la ley, que es que aquellas decisiones que se les ocurra al gobernante deben ser respetadas y el derecho se va a construir desde ahí. Ahora, ¿qué cosas...? Por supuesto que después del imperio del derecho vamos al Estado del derecho, que el derecho es cualquier cosa, es lo que diga el gobernante de turno, lo que se le ocurra. Entonces, acá vemos una enorme mutación que, por supuesto, el resultado no podía ser otro. Y ya Juan Bautista Alberti lo va a vaticinar un poco más adelante cuando hace la crítica al Código Civil argentino, que no es más que la contrarrevolución a los principios de la revolución de mayo, igual que la francesa, o sea, todos los códigos civiles fueron la contrarrevolución, el volver al derecho antiguo, al derecho bárbaro de los romanos. Pero vamos a ver ahora qué pasa con aquel principio que debería regir la economía. Por favor, la siguiente. Entonces, nosotros vemos que el origen de los Estados, en todas las sociedades primitivas, inclusive en la sociedad que hagamos, en un consorcio, en un club, en un country, cada uno va a aportar por el valor de la cantidad de metros cuadrados que esté usando. Eso es lógico, a nadie se le ocurre otro sistema. En las sociedades primitivas era esto también así, en Grecia, en Roma, y ya vemos que todos estos principios de orden económico fueron mutando por la conveniencia seguramente. Entonces, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, en Grecia, después del buen gobierno, decía Platón, que es el buen gobierno, es el de los patriotas, de los patricios, de las familias patricias, de los que habían generado las ciudades-estado, donde ellos tenían el gobierno y, por lo tanto, ellos aportaban y sostenían el Estado. Ahora, cuando se sanciona la ley de los eupatrias, más o menos para la época de Teseo, entonces las familias patricias se retiran del gobierno y dan el gobierno a distintos otros actores, por ejemplo, a las fuerzas económicas o a la plebe directamente. Y entonces vemos que cuando se retiran los patricios, se retiran y se quedan con sus propiedades y se retiran con sus rentas. Entonces, obligan a los nuevos gobiernos a tener que implementar sistemas de tipo impositivo, a castigar el trabajo, la producción y seguramente el consumo. Y eso significa el estancamiento de Grecia, estancamiento y, finalmente, posterior caída. Este Estado en que vive la Argentina, en un Estado de tensión permanente. Pero analicemos un poquito mejor, porque está más claro en Roma, las propietas romanas era el sistema rentístico en Roma. ¿Qué era las propietas romanas? Sobre la tierra pública se detectaba cuáles eran las propiedades productivas del terreno. Así como hoy, para detectar cuánto vale un pozo petrolero o una mina, se trata de buscar cuáles son los recursos que emanan de ese pozo o de una laguna, cuánto produce, qué producción ictícola tiene. Entonces, se trataba de detectar sobre el terreno cuáles eran las capacidades productivas de ese terreno, sus propiedades. Y de acuerdo a eso, se les aplicaba esta propieta que era una especie de renta. Bueno, para el año más o menos 350 pasa lo mismo en Roma. Se retiran los patricios y generan una ley que le da la posibilidad del gobierno a la plebe a cambio de retirarse ellos con la tierra y no sólo retirarse con la tierra, sino que poder adueñarse de la tierra, de su renta, y no sólo de las tierras que un hombre necesita para trabajar, sino más tierra, hacer de la tierra un negocio. Y esto es lo que finalmente hará el latifundio, la famosa frase, el latifundio hará perecer a Roma, que efectivamente así ocurre. Entonces, entregan el gobierno a la plebe, comienzan a gobernar los tribunos de la plebe, pero se encuentran que están sin recursos, porque los recursos se los llevaron todos los patricios con sus tierras y entonces 100 años después, aproximadamente, empiezan las primeras guerras civiles. No sé si conocen, pero la primera, más o menos en el 130 a.C., termina con Tiberio Graco asesinado a garrotazo con 300 seguidores en las puertas del Senado Romano y tirados al río. 10 años más tarde, por querer abolir esa ley licinia que permitía el latifundio al hermano Cayo Graco, ya va más armado, va con 3.000 seguidores, sin embargo, los matan a garrotazos nuevamente. Y así empieza Roma, su declinación, su posterior caída, la fase imperial, y ni siquiera se pudo sostener la fase imperial, también cayó. Entonces, es interesante ver que este fenómeno, entonces lo recogen los judíos. Para los judíos la renta se llama rescate. Y Jehová dice, y esto es muy interesante, en el Levítico 25 dice, esta tierra es mía, dice Jehová. Y le dice a sus hijos, ustedes, peregrinos y extranjeros, sois para conmigo. O sea, no les da el rango de hijos de Dios. Sino que peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Sobre toda la tierra de vuestra posesión, debéis pagar rescate, debéis pagar la renta. Este es el mensaje que trae el cristianismo, tratando de reverdecer la propieta romana, por ejemplo. En definitiva era eso, pero la propieta había desaparecido, como acá de las aulas académicas, desapareció los postulados de Alberti, desapareció aquel derecho basado en códigos genéticos, se produce una suerte de aniquilamiento del pensamiento. Entonces el cristianismo trae consigo el mensaje este de terminar con el sistema de impuesto cruel, sistema de impuesto romano, que perseguía a los trabajadores hasta quitarle absolutamente todo. Conocemos ya por películas el caso de, por ejemplo, Espartaco. Su padre es asesinado y crucificado por no pagar impuestos y él se tiene que esclavizar. No más la rebelión de Espartaco genera 16, de los esclavos de Espartaco, 60.000 muertos y 6.000 crucificados en las vías de acceso a Roma. O sea, esto es importante para detectar la violencia que el sistema encierra contra aquellos que quieran modificar el sistema y volver a un sistema pacífico, próspero e igualitario. Bueno, cuando se producen las revoluciones, las revoluciones quieren hacer exactamente lo mismo. No voy a entrar en detalle porque ya después los detalles los dio ayer Fred Harrison, pero de todos estos intentos de volver al sistema rentístico, el último fue en la Argentina la anfiteusis, que la Argentina es el primer país en el mundo que institucionaliza el sistema rentístico. Lo institucionalizó la Revolución de Mayo a través de la anfiteusis y después se reconfirmó a través de lo que se llamó el sistema económico y rentístico de la Constitución del 53. Sistema económico y rentístico sin el cual los derechos individuales son imposibles porque si renunciamos al sistema de rentas, evidentemente el gobierno se tiene que sustentar y va a caer en un sistema de impuestos, inexorablemente. Por favor, la que sigue. Bueno, cuando desaparece entonces el sistema de rentas, emerge el sistema tributario. Y fíjense lo que dice Murray Rothbard, dice la tributación es pura y simplemente un robo, un robo a grande y colosal escala que ni los más grandes delincuentes pueden soñar con igualar. Es una apropiación coactiva de las propiedades de los moradores o súbditos del Estado. Este es el concepto de lo que es la tributación. Por supuesto que cuando Alberti pone en el artículo 14 un cerrojo de hierro contra los avances del Estado, o sea, de unos hombres que en nombre del Estado van a atacar a otros hombres, está poniendo un cerrojo a que el Estado nos pueda atacar con impuestos. Los impuestos solo son posibles porque el sistema jurídico ahora lo permite, pero si hubiese un control judicial de constitucionalidad no sería constitucional ningún impuesto. Seguimos, por favor. Bueno, entonces, pero es interesante observar que del sistema de rentas emerge, es ese principio genético, digamos, del cual emerge todo un orden. El primero es la libertad, porque cada uno va a ser libre. ¿Qué es el hombre libre? No es el que va de un lado para el otro, es el que dispone del total del fruto de su trabajo. Esa es la diferencia del esclavo, que no puede disponer del fruto de su trabajo. Así que el hombre libre dispone del total del fruto de su trabajo. ¿Y quién es el que le puede robar el fruto de su trabajo? ¿El vecino? No, el vecino no, porque lo solucionamos muy fácilmente. El que va a disponer del fruto de su trabajo a través del sistema impositivo son unos hombres en nombre del gobierno que van a atacar a otros hombres. Por supuesto que de ese sistema emerge la igualdad, porque todos somos iguales en la medida que todos somos libres, y todos somos libres en la medida que cada uno es dueño del fruto de su trabajo. Esa es la noble igualdad que canta el himno argentino y que se habla en nuestra Constitución. Por supuesto que eso generará una sociedad fraternal de hermanos, igualitaria, donde la violencia prácticamente habrá desaparecido. Generará una sociedad virtuosa, de alta productividad, y por supuesto todo arranca, se acuerdan, en aquellos principios de orden, aquel orden genético con una Constitución que, fíjense, sé que Estados Unidos no lo tiene. Seguimos, por favor. Cuando uno renuncia al sistema de rentas y entonces emerge el sistema de impuestos, lo que emerge, por supuesto, es la esclavitud. El argentino medio, el Estado se lleva casi el 60% del fruto de su trabajo. No lo consiguió nadie en la historia de la humanidad, quitarle a los trabajadores casi el 60% del fruto del trabajador. Por supuesto que emerge una enorme desigualdad porque, lógicamente, un grupo social se apropia de la renta pública, o sea, de los fondos públicos, fondos creados por la sociedad. Y un grupo de la sociedad se apropia de esos fondos sin tener que trabajar, mientras los trabajadores tienen que soportar el gasto público contribuyendo casi con el 60% del fruto de su trabajo. Entonces, a medida que progresa la sociedad, el valor de la tierra sube, los ricos se hacen cada vez más ricos sin trabajar y el pobre se hace cada vez más pobre trabajando. Esta enorme desigualdad, que es el fenómeno de progreso y miseria, genera una división política entre lo que es la derecha y la izquierda. La derecha que va a pedir igualdad ante la ley. ¿Qué ley? La romana. La derecha que es básicamente injusta porque permite la apropiación de la renta pública y castiga con impuesto a los trabajadores. Entonces, por supuesto, la derecha querrá mantener ese orden bárbaro. Y la izquierda, que no sabrá cómo salir de ese brete y intentará, a través de la legislación, tratar de equiparar las cuentas. Y acá el desorden legislativo es mayúsculo. Es lo que Sabinier no llegó a ver, pero que se desató en el siglo XX y que ayer Héctor hablaba sobre las 27.000 leyes que en la Argentina se han redactado para sostener un régimen de barbarie que enfrenta a los argentinos contra los argentinos. Por supuesto, entonces, esto sale a través de una constitución civil que es un programa de gobierno que se le llama positivismo jurídico porque se basa en la figura imperial romana del legium ponere. El que tiene el poder pone la ley. Punto. Bueno, y esto es una verdadera tragedia que por supuesto desencadena todas las desigualdades, de las desigualdades a la violencia primero, de la violencia a la guerra civil y de la guerra civil a la guerra entre estados. Es interesante observar lo que pasa en la Argentina porque todos los días ejércitos regulares, ejércitos populares, armados con palos y encapuchados, invaden Buenos Aires en forma pacífica, diciendo aquí estamos, les estamos avisando, señores de la academia, hagan algo, dennos solución, políticos, dennos la solución, esto está por estallar. Y por eso yo decía que Argentina vive en un estado de guerra civil intermitente, que cada tanto, pum, produce un colapso y entonces produce un desastre. Pero este fenómeno que sí era muy claro hace 200 años en el Reino Agrario de Francia y que producía esa enorme desigualdad y fue el germen de la Revolución Francesa, se fue amortiguado durante estos 200 años por la Revolución Industrial, que es una revolución que se produce en el campo de las ciencias biológicas, de las ciencias duras y semiduras, que permitió la posibilidad de sostener a mayor cantidad de gente. Pero la globalización y el avance de la sociedad ha hecho que volvemos a una situación prerrevolucionaria como la francesa. Estamos viviendo hoy un estado prerrevolucionario. Seguimos, por favor. Bueno, y fíjense lo que dice Alberti. Alberti dice hija absoluta sobre la Revolución de Mayo y aquellos principios que él había generado sobre el trabajo libre. Dice, hija absoluta del trabajo libre, la riqueza moderna escapó de todo a las trascendentes miras del derecho romano que, al contrario, deshonró el trabajo haciéndole propio del esclavo. Repito, el derecho romano deshonró el trabajo con impuestos haciéndolo propio del esclavo. y decoró el pillaje, o sea, el robo y el latrocinio político con el rango de fuentes legítimas de la propiedad al permitir la apropiación de la renta pública. Esto es lo que hizo el derecho romano. Está claramente, si uno revisa esa exposición de Alberti, está claramente la condena al derecho romano. Derecho romano que está en toda la geografía romana que hoy está sufriendo la misma crisis que sufrió Roma y se va a desatar guerras civiles permanentes hasta su agonía total. Sigamos, por favor. Bueno, ¿y Alberti qué veía? ¿Veía el futuro? ¿Tenía la bola de cristal para adivinar el futuro? No, Alberti simplemente veía el pasado. Las axiomas de Roma eran trabaja y perecerás, invierte y serás castigado. El trabajo era degradado hasta ser digno del esclavo. Y Tiberio Graco, estos son los dos hermanos que los mataron a garrotazos, los senadores italianos los mataron a garrotazos, dice, ¿cómo puede ser que las ratas y las alimañas tienen en Italia un lugar donde tener a sus crías derecho que carecemos los argentinos en Argentina? Los brasileros en el desierto verde brasilero, los españoles en el desierto español no tienen y con un millón de departamentos vacíos no tienen los españoles un lugar donde tener a sus hijas y donde trabajar. Pero si vamos al presente nos vamos a encontrar con esto, por favor, la siguiente, que son los mensajes que deja Wall Street. Wall Street dice, nosotros no producimos nada, dice Gordon Gecko, nosotros poseemos es la cultura del predador que dice Fred Harrison. Pero, ¿él es culpable de algo? Absolutamente no. Él está bajo un orden jurídico que le dice no trabajes, el trabajo para los idiotas, para los esclavos, los que se van a esclavizar. Entonces, no hay que, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que compra un pedazo de tierra y a los tres años habrá triplicado el valor, que es lo que está pasando en este momento. y con ese enorme negocio que hacemos todos los que podemos, estamos condenando a la villa miseria, al hambre y a la muerte a nuestros congéneres, no a los brasileros, a nuestros propios hermanos, a nuestros propios hijos, porque acá hay un problema generacional, una generación le está robando las posibilidades a otra generación. Bueno, y entonces la reflexión de los trabajadores, esos dos son dos representantes de los trabajadores argentinos en actividad en este momento, que tiene una frase que es brillante, dice, en este país nadie hace plata trabajando. Lógicamente, un país que ha realzado el derecho romano y que ha degradado el trabajo y que ha realzado el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad, no puede tener otro final que el que está teniendo Argentina, el que está teniendo España, el que está teniendo Italia. Por favor, la siguiente. Entonces, cuando Juan Bautista Alverdi observa que se va a sancionar un código civil, sancionar este código civil y veréis todos los días cambiar la base de la propiedad, por supuesto, porque al poco tiempo fue necesario aplicar el primer impuesto en la Argentina, en el año 30, y que fue la base de los 85 impuestos que atacan a la producción, al trabajo y al consumo. 85 impuestos que encima cada tanto aumentan su alícuota. Entonces, veréis cambiar las bases de la propiedad, el sistema de los contratos y las atribuciones de los gobernantes. Dice, este código civil de Vélez terminará con el federalismo y con la república, por supuesto, como vamos a ver más adelante. ¿cómo puede ser que se esté sancionando una constitución civil unitaria cuando la constitución nacional es federal? El código civil, fíjense esto, dice, tendrá más fuerza que todos los ejércitos del Brasil para terminar anexionando la sociedad argentina a la del Brasil. ¿Qué estaba viendo, Alberti? Estaba viendo que el derecho romano lo único que iba a hacer era enfrentarnos en guerra civil hasta que vengan los brasileros y nos ocupen, como efectivamente está pasando con nuestras tierras, con nuestras grandes empresas, se llevan todos los extranjeros. Fíjense cómo la visión de este hombre. Bueno, y después dice que el código civil es imperial, por supuesto, es antidemocrático y es jerárquico, que Vélez Sárfil consulta todas las leyes del mundo menos la ley fundamental de la república y que cómo vamos a sancionar un código que redacta derechos relativos enfrentados con los derechos fundamentales declarados en la Constitución. Es decir, a través de la sanción de un código civil de más de 4.000 artículos, se hizo la contrarrevolución y se generó un nuevo orden jurídico que va a ser jerárquico, clasista y por supuesto va a llevar a la Argentina a la guerra civil. Es la que se enseña en estas casas de estudio, en estas cavernas, en las de Estados Unidos, en la de Nueva York, donde reciben PHDs en este derecho bárbaro. Voltaire dice que las revoluciones fracasan porque las revoluciones fueron destruidas por los conservadores de la antigua barbarie romana, abogados que instruidos en el derecho romano antiguo nunca pudieron observar y salir de esa trampa y nunca pudieron interpretar el derecho moderno que se gestionó sobre todo a la Edad Media y sobre todo en España y sobre todo en la Escuela de Salamanca y que después se replica en todas partes. Seguimos, por favor. Bueno, esta es la gran tragedia del derecho. Acá podemos ver, mi charla se llama Las Academias Nacionales y la Corrupción de la Ciencia Económica, de la Ciencia Moral y Política, o sea, el Derecho y ahí nosotros vemos claramente que hay dos caminos diametrales que se toman y fueron vaticinados con toda claridad cuáles iban a ser los resultados. Sin embargo, no hay un solo abogado que pueda ver esto con claridad. Y ya lo vamos a ver por qué. Pero lo interesante es ver que del sistema rentístico de ese gen lo que aflora es la República. La República Romana no emergió porque sí. La República Romana emergió en base a su sistema de rentas. Las rentas producen república, producen federación porque por supuesto las rentas las recogen los municipios. Cuando ayer Fred Harrison alguien le preguntó si el hombre va a volver al campo, si ponemos el sistema rentístico por supuesto que la gente se vuelva al campo porque las rentas van a recaer sobre los municipios, los municipios van a ser ricos y los municipios van a atraer a la gente y va a destrozar todas estas cabezas imperiales que se han formado en todas las capitales nacionales y las capitales provinciales. por supuesto que también emerge en el sistema rentístico la democracia. Esto que tenemos hoy es una democracia cesárea, ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el poder, el gobierno y el poder y los recursos están en la comuna, en la, o sea, se desintegra a la desintegración del Imperio Romano, se desintegra en feudos y hace 150 años cuando esos feudos y esas regiones se debieron haber desintegrado en comunas, ahí pasó un fenómeno dramático que es el de los nacionalismos y entonces en vez de haber una desintegración del poder hacia las comunas hubo una integración hacia los nacionalismos y hacia la unión. Bueno, por supuesto que esto trae la civilización, pero ¿qué es la civilización? La civilización no son los barcos, los celulares, y las laptops, la civilización es simplemente y nada más y nada menos que la seguridad sobre la vida y la seguridad sobre el fruto del trabajo de las personas y sobre el honor, dice Alberti, porque habrá instituciones que harán atacar el honor, pero eso es otro tema. Y esto generará una sociedad de alta productividad y alta calidad de vida para todos. Por favor, la siguiente. Cuando se renuncia al sistema de rentas porque la cultura del predador se la lleva consigo, entonces emerge el sistema tributario, que nadie lo quiere, pero de eso emerge la tiranía, emerge la unión en nuestros estados, la nación. La unión en los Estados Unidos significó la destrucción de las libertades individuales y concentrar el poder en un estado único, como ya vamos a ver las palabras de Jefferson. La democracia será cesárea, es democracia solo porque lo elige la mayoría, como al César también, al César lo elegían la mayoría, pero el sistema es claramente antidemocrático. el derecho desaparecerá y lo que habrá son obligaciones porque los derechos relativos, lo vimos ayer claramente con la decana de la facultad acá, porque vino un académico de la Universidad de Nueva York a decir que los derechos relativos se pagan con impuestos, entonces, si se pagan con impuestos, son obligaciones, entonces, los derechos desaparecieron con el sistema rentístico y esta facultad debería llamarse facultad de obligaciones, ¿por qué? Hace 40 años atrás, impuestos era en esta casa de altos estudios una bolilla de una materia, de finanzas públicas, un capítulo. Hoy, para recibirse al abogado hay que dar cuatro materias sobre impuestos y otras tanto sobre derecho administrativo, es decir, que lo que se ha transformado esta caverna, es en una facultad de obligaciones, no de derechos. Bueno, y por supuesto los resultados no pueden ser otros. La sociedad es de baja productividad, de baja calidad de vida, por favor, lo siguiente. Y fíjense lo que dice Jefferson, ¿no? Jefferson dice, creo firmemente que un gobierno consolidado, la Unión, llegará a ser el más corrupto de la Tierra. ¿Por quién lo diría? ¿Por el gobierno nacional argentino o por el gobierno de los Estados Unidos? ¿O por todos los gobiernos nacionales? Y Madison dice, la consolidación en su aplicación actual, o sea, la Unión en su aplicación actual y controvertida significa la destrucción de los Estados transfiriendo sus poderes al gobierno de la Unión. Esto es la nueva libertad que nació en Estados Unidos con Lincoln y que nació acá con Mitre, el nacionalismo, y en Francia, y en todas partes, sigamos, por favor. Y entonces vemos acá dos sistemas antagónicos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Porque ese orden, ese sistema, esa ausencia de orden del sistema rentístico y esa presencia tan fuerte del orden de los impuestos generan todo tipo de aberraciones. Yo ahí nombro alguna nomás, desigualdad abominable, injusticia, inflación, deflación, desocupación, pobreza, asignamiento urbano, villas miserias, concentración de la riqueza, monopolio, emigraciones, inmigraciones masivas que se van a acentuar porque la gente desesperada, cuando las hordas avancen, la gente desesperada va a querer huir de sus países. O sea, esto que está pasando se va a potenciar. Devaluaciones de las monedas, crisis financiera, hipotecarias, remates de vivienda, desalojo, relativismo moral, jurídico, inseguridad jurídica, crimen, corrupción, drogas, tráfico de personas, prostituciones, esclavitud, servidumbre, abusos, terrorismo, guerra entre países y guerras civiles, invasiones, deudas externas impagables, gulags, depresiones, exterminios, rupturas de familia, odios religiosos, étnicos y raciales, xenofobia, tiranía, despotismo, anarquía, inseguridad, robo, manipulación social, desinformación, manejo de los medios de comunicación, degradación de las conductas, suicidios, suicidios en masa, son tan corrientes y nos hemos acostumbrado tanto a lo monstruoso y a lo diabólico y todo esto monstruoso y diabólico se va a potenciar porque la crisis ahora es no de un país sino que es global, choca a todos los países en el mismo momento. Entonces, quien quiera disparar de la violencia de un país no tiene a dónde ir. Hoy los argentinos decíamos, hace una década atrás decíamos, bueno, vámonos a Europa, pero en breve Europa va a ser un infierno más temible que la Argentina. Así que en eso concuerdo claramente con Harrison y fue muy interesante la charla de ayer. Bueno, entonces, este auge y ocaso, este auge y caída de las ciencias es porque está basado en el derecho hermano. Pasa a la próxima. Para evitar los grandes genocidios, ya vemos que cada vez que hay un principio de acción, lo decretó Harrison claramente ayer, cada vez que Tolstoy proponía, hay una corriente de reacción que se opone a ese cambio al volver al orden de civilización y en todos los casos que demostró ayer Harrison. Por favor, la siguiente. Entonces, lo más importante de todo para sostener es lo que se hizo en la Argentina, la educación libre, obligatoria y gratuita como instrumento de poder y dominación. este es el instrumento que ha generado esta casa de altos estudios, esta caverna que es bellísima, a nadie se le ocurre al entrar a esta casa cuestionar porque este edificio es pesadísimo. Uno, imagínense que yo soy ingeniero agrónomo, hace 30 años las ciencias biológicas estaban en el mismo punto que están las ciencias sociales hoy. Uno iba a presentar un trabajo de cualquier cosa y los académicos eran unos bárbaros que lo atacaban al expositor por generar cualquier hipótesis. Por suerte, la evolución de esos científicos cambió muchísimo porque por la contundencia de los acontecimientos hizo cambiar la actitud y por personajes como Popper y epistemólogos que generaron todo un desarrollo del conocimiento de la evolución del conocimiento científico. Eso en las ciencias sociales no ha impactado todavía. Entonces, el principal arma es la educación libre, pública y gratuita que se extenderá a todos los órdenes y sobre todo a los más jóvenes. Acá en la Argentina como en España se da educación para la ciudadanía donde se dice se les enseña desde la más tierna infancia que el primer deber de un ciudadano es pagar impuestos. Yo les quiero aclarar que la escuela de Salamanca en su mejor momento con gente como Juan de Mariana decía es deber del buen cristiano matar al rey despótico. ¿Quién es el rey despótico? El que quiera cobrar impuestos. Carlos V, reino de un imperio donde no se ponía el sol, a los españoles no les podía sacar una moneda, estaba desesperado porque pese a tener un gobierno extranjero los cabildos manejaban la economía de cada región y eso hizo de España un gran imperio. Pero bueno, vemos que y no sólo había que corromper la ciencia del derecho y la ciencia económica sino que fundamentalmente había que corromper la gran ciencia de la civilización porque como dice David Hume la civilización es un aprendizaje de la historia entonces lo que había que corromper fundamentalmente es la historia. Pasá a la próxima por favor. Y entonces es precisamente con la llegada de los nacionalismos que Argentina Mitre y Sarmiento adhieren a la escuela historiográfica franco-germana que dice si es necesario se miente y se construye una historia para lograr confianza patriótica para la unión y para poder formar ejércitos para que la gente dé su vida por la nación para poder mandar a matar a tantos argentinos como se hicieron ahí nomás en el nacionalismo inventando guerras como la guerra con el Paraguay para matar para matar imagínense que en Curupaití murieron 19.000 argentinos toda gente que pobraba la pampa argentina y está claramente redactado en el Martín Fierro como son llevados esa gente a un foso de exterminio que fue la guerra de Curupaití bueno así que este es el objetivo fundamental de la historia por eso hay que corromper la historia es fundamental por favor la siguiente pero entonces claro hay un fenómeno que hay que tomar muchísima esta cita de San Juan dice aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido y fíjense ayer estuvo la decana hablando sobre tierra y vivienda acá en esta charla y evidentemente no entiende nada porque es otro idioma al que se está hablando es una señora ilustrada como tantos por supuesto que todos los abogados como todos los cosmólogos precopernicanos eran unos sabios magistrales pero partían de un principio de orden errado ahora si ellos traían a Copérnico ¿qué le iban a decir? mirá Copérnico tenemos unos despelotes bárbaros porque mirá como nos dan todas las órbitas esto es un despelote bárbaro como la órbita social económica política en la esfera social ¿no? viven dando convulsiones y entonces dice podés revisar y por favor trabajá sobre todo esto pero eso sí no revises los principios básicos porque está claro que estamos en el centro de la tierra porque si no estuviésemos en el centro de la tierra quiere decir que estamos viajando 42.000 kilómetros por hora y eso claramente es imposible es imposible hasta aceptarlo hoy digamos ¿no? así que este fenómeno hace que la ciencia cuando no permite la revisión de principios básicos de los principios fundantes no puede evolucionar está en una constante efervescencia hoy tenemos acá por ejemplo en la Argentina se está modificando el código civil se están haciendo grandes cambios que pueden ser positivos pero son lo que Lampedusa diría gatopardismo se cambia todo para que no cambie nada porque lo que no cambia es el principio de orden que el código civil destruyó el código civil argentino destruyó el sistema rentístico y nos volvió al puro derecho romano para generar una sociedad jerárquica entonces se revisa todo menos el principio fundante ahora cuando en las universidades como esta se produce esa decisión entre la derecha que quiere sostener la igualdad ante la ley romana entonces emergen en las universidades empiezan a ser sostenidas por la izquierda que quiere sostener a través del derecho generar modificaciones para equilibrar ese enorme desequilibrio que se produce y lo quieren hacer a través de la legislación entonces la derecha empezará a formar think tanks que qué son los intanks otros grupos que tratarán de contratando a los mejores especialistas reafirmar estos principios y esta es la lucha permanente por favor porque aquellos hombres no podrán ver más que lo que han visto y Nietzsche dice la forma más rápida y eficiente de transformar un joven inteligente en un imbécil es enviándolo a la universidad por supuesto que si se le enseña una pseudociencia como el derecho positivo una pseudociencia como la escuela neoclásica lo que vamos a tener no solo son imbéciles sino un peligro para la humanidad porque estos hombres son los que van a después manejar la política la economía y el resultado no puede ser otro y no van a poder ver otra cosa la siguiente por favor dice Alberti fíjense la libertad más vale para la libertad más vale la mente libre de un campesino analfabeto que un abogado de Felipe II todos formados en derecho romano por favor la siguiente y Alberti cuando hace su exposición para tratar de impedir la sanción del código civil argentino y ve que se sanciona a libro cerrado entonces escribe lo que se llama barbarie letrada y dice existe una barbarie letrada mil veces más peligrosa que todos los indios de América son un peligro para la civilización adelante bueno bueno esto es ya el primer hombre que pide un revisionismo histórico es Alberti y dice cosas como esta dice en nombre de la libertad como hizo Lincoln en Estados Unidos y con pretensiones de servirla nuestros nuevos liberales Mitre Sarmiento allá dirían Lincoln y compañía han establecido un despotismo turco en la historia en la política abstracta en la leyenda en la biografía de los argentinos sobre la revolución de mayo sobre su historia en fin so pena de excomunión por crimen de barbarie y caudillaje o sea el que se opone a esa historia oficial está condenado al crimen de barbarie y caudillaje va a ser atacado por el resto de la comunidad científica y va a ser expulsado de la caverna pero fíjense lo que dice John Adams John Adams al 50 aniversario de los Estados Unidos cuando viene la ceremonia de dice no hay nada de esto que se pintan estos murales es cierto dice la revolución no fue así la independencia no fue así nada tiene que ver y dice no hay mentira mayor que la historia moderna dice John Adams la siguiente por favor bueno estas son algunas disquisiciones veas entonces la importancia política del conocimiento de la historia dice Jauretche pero de la historia auténtica sin ella no es posible el conocimiento del presente y el desconocimiento del presente implica la imposibilidad de calcular el futuro estos son los primeros que intentan hacer un revisionismo pero se encuentran por favor la siguiente esta es una de Arturo Jauretche entonces viene el segundo gran instrumento nace el segundo gran instrumento del poder cuáles los medios de comunicación y George Orwell dice quien maneja el pasado o sea quien maneja la historia maneja el futuro tenemos derecho romano terminaremos en guerra civil pero quien maneja el presente es decir quien maneja los medios de comunicación manejará el pasado entonces esta es la importancia hoy en la Argentina hay un debate tremendo entre los grupos monopólicos del poder y el gobierno pero lo cierto que ninguno de los dos revisa premisas básicas o sea que los dos son están dentro del sistema como la izquierda y la derecha y como decía Henry George como un toro embradecido chocándose con las paredes sin poder salir del sistema la siguiente por favor bueno esto es de Calabrini Ortiz que dice que todo escritor se encuentra con un muro del cual lo asfixia y no lo deja avanzar y que entonces la historia se hace algo tremendo por favor cualquier argentino conoce que en la historia hay una mentira porque la revolución argentina lo que ha trascendido de la revolución de mayo es si llovía o no llovía si había paraguas si tal prócer era le gustaban las minas o no todos los secundarios toda la cáscara de la revolución está presente lo que se omite definitivamente que la revolución vino a cambiar el derecho y la propiedad antigua por el derecho y la propiedad moderna por favor la siguiente bueno para ir terminando entonces vamos a hacer un salto porque por supuesto que como Harrison yo soy muy pesimista porque en las cavernas no de la Argentina del mundo este es el orden que está presente entonces no hay posibilidad alguna que que a través de la reflexión se pueda se pueda evolucionar entonces yo creo que si hay un camino y ese camino es que como Ortega y Gasset decía yo en el prólogo francés a rebelión de las masas dijo una frase dice yo soy yo y mis circunstancias y si no las salvo a ellas no me salvo yo es decir si acá no cambiamos el orden jurídico y pasamos a un orden jurídico científico y a una economía científica es decir a la economía clásica no se salva a nadie señores entonces para producir como como este fenómeno produce guerras civiles y guerras entre naciones es decir verdaderos crímenes de lesa humanidad la responsabilidad intelectual es el más grande de los crímenes los carniceros sean sargentos o los carniceros emergen después en las distintas situaciones cuando la tensión de civilización crece los carniceros emergen como los hongos después de la lluvia y hacen lo que la gente quiere que hagan terminar con el problema porque uno puede vivir con cierta este con cierto desorden pero pero cuando vienen degollando ahí ya uno este entonces evidentemente la irresponsabilidad intelectual es un crimen y a los académicos que sostienen este orden y que no dejan que en la ciencia económica en el derecho y en la economía se revisen premisas básicas habría que hacerle un juicio por crímenes de lesa humanidad esta es la única la única situación que pondría a la academia en situación de revisar sus premisas básicas y para eso hay un instrumento muy importante que son los tribunales Russell Sartre que se generaron por crímenes de lesa humanidad en los crímenes por los crímenes en Vietnam pero que se debería aplicar así un tribunal de notables de afuera de las ciencias jurídicas fundamentalmente hombres eminentes que pongan en brete y que obliguen a las ciencias jurídicas y a las ciencias económicas y a la historia producir los cambios necesarios para que la sociedad pueda salir de estas peligrosas situaciones sino coincido con Fred Harrison que el futuro es muy oscuro y que esa evolución no se va a dar fácilmente nada más no se va a dar todas las ciencias no se va a dar Gracias por ver el video